¡Suscríbete al canal! Dedicado a Puerto Rico, es la isla del encanto, y ahora que estamos cantando yo les quiero saludar al señor Antonio García por esta oportunidad, y a mi amigo José Luis, un sonero de verdad. Hoy cantamos a Puerto Rico, que es hora de levantar, hoy cantamos a Puerto Rico, es hora de levantar, y seguimos este reto, vengan todos a cantar, y seguimos este reto, vengan todos a cantar, a mi Puerto Rico, sí, sí, a mi Puerto Rico, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.